Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Almigatv, su canal de actualidad. Mi nombre es Suela Rincón y ahora mismo les estaré comentando una noticia muy importante sobre Gmail, y es que Google apuesta una vez más por los celulares de gama baja, que no tienen gran poder de procesamiento ni el almacenamiento necesario para instalar las aplicaciones más utilizadas. Anunció el lanzamiento de Gmail Go, la aplicación ultraligera de Gmail, que está disponible para todos los teléfonos con un sistema operativo Android en la tienda de aplicaciones Play Store. Gmail era una de las pocas aplicaciones que no contaban con su versión Go, y Google afirmó que se trata de un Gmail que amas, ahora más ligero e igual de rápido. Con la redacción de Hermida Rincón, la ropa para ustedes, soy la Rincón. Y tú ya lo sabes, si te ha gustado este video no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal Almigatv, para que continúes enterado sobre todas las noticias y tendencias del mundo de la tecnología y la actualidad. Mi nombre es Soyla Rincón, nos escuchamos nuevamente en otra oportunidad.